A ver, pues aquí estamos, viendo que nos queda un pataclón, pues es un, las partes que vienen de un sistema de óxido nitroso, de fusión en frío, húmedo. Ese es el término, este, el término de ingeniería de este sistema de óxido nitroso, de fusión en frío. Ese es el término de un sistema de óxido nitroso. De fusión en frío, ¿por qué? Porque tiene dos, ¿y por qué húmedo? Porque tiene dos solenoides. La idea es que el azul va conectado al tanque del óxido nitroso. Aquí lo vamos a ver. Y el rojo va conectado a una manguera de combustible de alta presión. Entonces, cuando se acciona el sistema, se mezcla el óxido nitroso con el combustible y no modifica la mezcla estequiométrica del auto, que son 14.7 partes de aire por una de combustible. Entonces, a la hora que tú mezclas el óxido nitroso con el combustible y lo inyectas al cuerpo de aceleración, no se modifica esa mezcla estequiométrica. Entonces, estos son los sistemas de óxido nitroso que recomendamos. Son los que realmente es manejados como se debe manejar, pues no dan problemas, ¿no? Hay básicamente dos marcas que manejamos, NOS y NX Express. Los dos son de excelente calidad. Los dos son de excelente calidad y los dos nos encantan. Ahí sí, casi, casi es el gusto de cada cliente, pues. Es como unos big breaks. Hay gente que le gustan los Top Tech, pero son de muy buena calidad ambos. Ahora, con este video les queremos hacer varios anuncios. El primero, este fin de semana, vamos a estar en el Rock. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Es la carrera de los campeones, The Race of Champions. Va a ser un evento, la primera vez que se hace en Latinoamérica. La Ciudad de México va a ser el primer anfitrión latinoamericano. Es una carrera que se hace desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo interesante de esta carrera? Que vienen los mejores pilotos del ambiente automotor mexicano. Compiten con estrellas de Fórmula 1, de NASCAR, de Indy, de Rally, etcétera, etcétera. Y todos tienen exactamente el mismo auto. Entonces, pues va a estar muy interesante. Síganlo. Es una carrera muy divertida, muy interesante. Los pilotos vienen a divertirse. Vienen a echar relajo. Es una carrera muy interesante. Y qué padre que es la primera vez que se organiza en nuestro país. Vamos a estar desde mañana, vamos a estar el sábado y vamos a estar el domingo. Pues ahí, tomando material, viendo a ver qué, a ver a quién nos encontramos. Y pues ahí vamos a estar. Vamos a sacar cuando menos un par de videos, tal vez hasta tres videos, de todas las cosas que vamos a encontrar por allá. Bueno amigos, pues aparte, la sorpresa que tenemos en el rock es que va a correr nuestro gran amigo Benito Guerra. Es un gran piloto de rally. La gente que no lo conoce, googlelo. Benito Guerra, piloto de rally. Él va a competir. Es uno de nuestros grandes pilotos mexicanos que va a competir por México. Y también vamos a ver ahí los autos Bull, que también son diseñados por mexicanos, por los hermanos Echeverría. Un gran orgullo de ingenieros mexicanos. También son gran amigos de nosotros, los de Echeverría desde hace muchísimos años. Entonces, realmente es un evento en México que tiene mucho de México. Entonces, va a estar padrísimo. Síganlo, por favor. Este año, realmente, independientemente de todos los videos que vamos a hacer, de cómo funcionan las cosas, de los proyectos, vamos a estar acudiendo a los mejores eventos de todo tipo que tengan que ver en el ambiente automotor. Acompáñenos. Otro aviso que tenemos, el lunes viene con nosotros nuestro gran amigo Manuel Rivera 11. Va a traer su Mustang. Le vamos a hacer un proyecto. Nos gustaría que nos dijeran a ver qué quieren que le hagamos al coche. Ya está quedando muy bonito. El Mustang es un coche que tiene toda la tela donde cortar. Le vamos a hacer un sistema de escape padrísimo y por ahí a ver qué otra cosa se nos ocurre. Bueno, ¿por qué estamos haciendo el unboxing de este ocio nitroso? Porque con Manuel Rivera vamos a hacer una dinámica que ya la verán. Va a ser una sorpresa. Ya lo verán. Va a haber una dinámica y obviamente para ustedes. Entonces, acompáñenos. No dejen de ver el rock. Métanse a la página. La gente toda puede comprar boletos. Va a ser un evento muy familiar, muy padre. Vayan al rock. Y el lunes nos vemos aquí con Manuel Rivera. Nuestros amigos que quieran venir a conocerlo, adelante. Ya verán la dinámica que vamos a hacer por Manuel para el equipo de óxido nitroso. Fuerte. ¡Suscríbete al canal!